Me llamaron justo cuando yo ni quería rapear Si me cojo en formato hasta me toca arrancar Pero bueno, igual los tengo que matar Van a perder por meterse con mi tranquilidad Mi tranquilidad es un arma de largo alcance Y si es que te metes al medio, te doy de avance Porque el próximo va de alcance Reté un chamo, porque es en honor a Manser En honor a Manser, en honor a Manser Si comes mucho te sale en pelota y te da cáncer Maldito descarado, no sabes de batalla ni pasar la raja Hoy soy un chamo y yo te traje tu caja No trajo caja, no trajo nada Solamente está trayendo historias de su cuento de hadas Por favor hermano, sé sincero Los chamos que conozco paran en la boca de otros raperos Pero no me digas que me salen pelotas de la nada Porque las pelotas hace tiempo que las traigo colgadas A la firme que tú no las aguantas Soy como un rollo de cámara, traje puras llantas Traje puras llantas, que fino, no lo narro Poca llanta, pa' trampoco carro Porque para rapearte falta aceleración Y velocidad de mi carro y de mi transmisión Pero por qué te metes con mi carro, por qué con él te metes Si eres un carro hermano, es para que lo respetes Más bien autochino, quiero decirte algo sincero y prudente Péstame tu carro mañana de 5 a 7 Chivolo batallador que siempre va al tope No me hables de aceleración, que no aguantarías a un choque No me hables en la batalla de aceleración Que yo tengo como causa a bengala y también a visión Depende de ti, sé un freestyler El primer consecuencia más evidente es que él dependa de ti No de nadie, porque yo no te he concretado A ti no importa el que manejas, sino que tu carro sea pesado Que tu carro sea pesado Depende del cargamento que llevas y es que sí es contrabando Yo por mi parte sí que soy pesado Y vine de copiloto porque otro está controlando ¿Escucharon lo que dijo el tarado? No es que el carro sea pesado Mi carga es pesada, no has aguantado Si, una batería yo te he dado Es que venimos con batería automática incorporada Batería, batería siempre rima Busca hacer algo diferente Conecta con tu corazón y sé más que evidente Porque los choques para ti no son más que suficientes Tú controlas con tu carro, yo controlo con tu mente Tiempo, un aplauso neto Puro camión pesado aquí, escuché Ok, jurado el mejor En 3, 2, 1 Réplica entre Ace y Groover En febrero mal parido y es lo que te digo a ti Porque te falta elegancia pa' poder hacer un free Soy el terror de aquí Desaguando el Urigancho y conviértete sangriento a San Valentín Dale Sangriento a San Valentín, en una yo te parto Y si es que tienes el 14 te hago un cuarto Este chamo quería llevarse a su chama a cachar Pero no reservaste ese cuarto No lo reservé porque ya tengo el mío Tú buscas lo tuyo, no te metas en lo mío Este es un desafío No te metas con lo mío mal parido Que mis relaciones son sentimientos compartidos Compartidos, yo le regalo buenas rimas Y le digo, por favor baby, tú dame la chiquita Ya lo sabes, ella nunca se le irrita Ahora está de moda regalar ramos Pero de alitas De alitas, que buenas condiciones Regálele lo que quieras Yo le doy amor y le genero las acciones Porque las palabras no fueron más que evidentes Los míos son corazones, son más que suficientes Es que yo te digo te amo, te quiero Eres para mí todo lo mejor del Perú Eres mi gran amor, tú Le doy unas litas de sabor baby few Le doy un beso en el cachete Eres mi bebé, tú No digo nada, eso fue un rechazo Eso siempre lo he visto en varios pasos El amor no es un te quiero, ni tampoco ha sido un pollo en brazo Lo importante que quiere tu mama es un abrazo Este estúpido no tiene nada con quien pasar el 14, no tiene motivos Inclusive vas a bajar a un colectivo Eres tan estúpido que estás tan decidido Que piensas pasarla con una flaca Yo lo voy a pasar con todos mis amigos El mejor en 3, 2, 1 Gruber Mano un aplauso para Asle